Bueno, estamos de regreso. Nos faltaba entrevistar a una magistrada mujer, estamos hablando de equidad de género precisamente. Bueno, le pedimos a la magistrada de la octava sala penal, la abogada Gloria Jasso Bravo, que nos diera a favor de concedernos unos minutos para platicar. Claro que sí. Usted es leonesa, ha sido juez penal, ahora es magistrada. Y el gran tema en 2016 va a ser cómo establecer en León el sistema de oralidad penal, magistrada. Así es. El primero de junio del 2016 efectivamente comienza el sistema de oralidad penal bajo el sistema acusatorio en la ciudad de León y los municipios restantes, San Francisco del Rincón, Manuel Doblado y Purísima del Rincón precisamente. Es todo un reto para nosotros esta implementación por ser las ciudades más grandes del estado y en las que esperamos que la experiencia, el camino recorrido que hemos tenido con las tres primeras regiones sean experiencia y camino importante para solventar los retos, la problemática que la ciudad de León pueda presentarnos. La cantidad de casos rebasa completamente a lo que generan otras regiones del estado, ¿no? Sí, sin duda es la ciudad más grande. Usted que después ahí se la pasaban hasta altas horas de la noche. Así es, mis compañeros, todos que hemos trabajado en la ciudad de León sabemos que la gran cantidad de procesos penales que existen y que la jornada formal, laboral, no alcanza. Tenemos que emplearlo. ¿Agiliza la justicia oral la atención de los casos o lo retrasa? Sin duda. Sin duda, dentro de las muchas bondades que tiene el sistema acusatorio, una de ellas es la agilidad, la transparencia sobre todo. Y en esta agilidad, en esta oportunidad de tener a las partes ahí en un contacto directo, se van resolviendo en una sola audiencia, se van tomando varias decisiones. ¿Recarga más la responsabilidad en el juez? Por supuesto, en el juez y en todos los protagonistas de esta sistemática. Oiga, ¿qué oportunidades nota en el sistema en donde ya se está operando la justicia acusatoria en otras partes del Estado? Veíamos algunas estadísticas y parecía que hay más absoluciones que condenas. ¿Esto es normal que pase así? Bien, yo creo que habla de muchas cosas. Este es el camino que llevamos en las tres regiones que ya están. Sí ha habido algunas absolutorias, ha habido también muchas condenatorias, pero yo tomo el punto sobre, o pongo el acento sobre la transparencia. Yo creo que es una nueva forma de juzgar, una nueva forma en la que la ciudadanía puede venir y conocer a sus jueces, conocer a sus autoridades y conocer el nivel de capacitación y de conocimiento que tienen los jueces. De manera que si ahí, viviendo la prueba de forma directa, de una forma rápida se resuelve, bueno, pues entonces la ciudadanía podrá conocer y saber qué fue lo que pasó. Y eso, si llega el caso a tenerse que absolver, bueno, se tendrá que hacer. ¿Puede contribuir esto al combate a la impunidad, que es uno de los grandes retos del país? Bueno, más denuncia y luego también, pues que los que cometen un delito lo paguen, ¿no? Claro, el sistema acusatorio es una de las herramientas, por supuesto. Sí está pensado así. Una más, sí. ¿No hace falta de que todos los actores estén capacitados al 100%? Sin duda, sin duda el gran tema en el sistema acusatorio, dada esta transparencia de la que hay tanto hablado, es la capacitación, capacitación del juez, capacitación del Ministerio Público, capacitación de la defensa, de la defensa, sí, del defensor público, capacitación del ministro público, capacitación de las policías, que son la autoridad de contacto ante el hecho delictuoso. Es indispensable la capacitación y actuar con lealtad, lealtad institucional a la distinta institución a la que se pertenezca. Por ejemplo, no tenemos una grave debilidad en los sistemas periciales en México, aunque se repite mucho. Recurrir a la cuestión científica, al método científico, y no solamente a lo que era tradicional aquí, que son las confesiones. En su experiencia de juez, ¿qué le dicen? Yo creo que cuando en un proceso penal se tiene que acudir a una opinión técnica es porque el asunto así lo amerita. Y porque ahora bajo esta sistemática el perito acude como un testigo más a rendir ahí públicamente y oralmente sus conclusiones. A ir llevándonos a los jueces y a través de las preguntas de la mano de toda su metodología, de todos los objetos de su peritación y siendo contundente y claro en sus conclusiones, sometido a un contrainterrogatorio. De manera que esto también es un gran reto porque ya no solo se otorga un peritaje por escrito en donde era costumbre que se iban a las conclusiones, a la última hoja, a las tres cuartos paráfocas. Ahora necesariamente el perito tendrá que llegar y empezar a decir pregunta tras pregunta qué fue lo que hizo, cómo lo hizo. La defensa lo puede interrogar también. Así es, con el contrainterrogatorio. Así es. Déjeme cambiar de tema. Bueno, pues la cuestión de la equidad de género. Primero en el Poder Judicial, ¿cómo está? Ya son más mujeres trabajando en los dos niveles o en los varios niveles que tiene el Poder Judicial. Sí, creo que el Poder Judicial de Guanajuato es un ejemplo de que hay una buena distribución. Tengo noticia de que jueces, mujeres, ocupan un gran número aquí en el estado de Guanajuato. ¿Magistradas también? Magistradas, hay seis magistradas. Todavía hay mayoría de hombres, ¿verdad? Sí. Todavía queda pendiente. Y una en materia penal que solamente soy yo. Ahí todavía hay que esperar. Pero bueno, y esta es otra cuestión, la perspectiva de género con la que ahora se deben abordar, sobre todo en la justicia penal, mucho más que en lo familiar también. En lo familiar sobre todo, sí. ¿Se ha avanzado? Creo que sí. Creo que nos han sido muy útiles todos los protocolos que ha publicado la Suprema Corte de Justicia. Creo que en el sistema acusatorio es una muestra clara de que podemos hacer las prácticas, porque aprovechando ese contacto con las partes podemos conocerlas de forma directa, escuchar sus planteamientos y de esta manera podemos ir aplicando todos los protocolos, ir tratando, viendo los asuntos con cierta perspectiva, que a lo mejor no era un conocimiento del día a día anteriormente. ¿En los casos que le llegan a usted como segunda instancia, se nota ya esta aplicación de la perspectiva de género? Sí. ¿En los casos que lo ameritan? Sí, en los casos que lo ameritan, por supuesto. Está habiendo cambios. Así es. Vamos avanzando y creo que vamos bien. Vamos con mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero vamos avanzando. Magistrada, muchas gracias. No, no, ¿de qué? Estamos a su lado. Ya no la retraso porque tiene usted que estar en la comunidad del Poder Judicial. En la sala. Aparte de llegar primero a la sala y luego a la comunidad. Así es. Es la magistrada Gloria Jasso. Ella es la titular de la octava sala penal del Supremo Tribunal de Justicia. Sí, sí, le agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista. Vamos a continuar porque hay un resumen de noticias antes de terminar.